Son, 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 son Pájaro junto de la madura Pájaro junto de la madura Son, 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 son Son, 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 son Subaba el pájaro lindo de la madruga, pájaro lindo de la madruga. Pájaro lindo, susurro, pájaro, pájaro, tú nos vincas, Pájaro lindo, susurro, que es que tú te vas de rama y rama, Pájaro lindo, susurro, vaya igual que tal, son quien va a jugar, Pájaro lindo, susurro, que van a peñar a peñar, Pájaro lindo, susurro, ahora, ahora, la llaman traidor, Pájaro lindo, susurro. ¡Gracias! Pájaro lindo, susurro, un bacalao, bacalao, pelado, Pájaro lindo, susurro, que bacalao, 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 siempre sal, Pájaro lindo, susurro, vaya pelado, No tienes ni para entrar, Pájaro lindo, Pelao, 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 siempre guía, Pájaro lindo, susurro, se he quedado, te tiro la palanca, Pájaro lindo, susurro, hacia mí, porque a mí me da la gana, Pájaro lindo, susurro, y yo, y yo, y yo, y yo, Te pumo de salud, Pájaro lindo, susurro, vaya, Pájaro lindo, susurro, y yo, y yo, y yo, y yo, Pájaro lindo, susurro, vaya, que palomita, te tiro la palanca, ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.